Esto ya en lo que llevamos de gestión desde diciembre a la hora hemos tenido tres inundaciones, dos con evacuados y uno sin evacuados. Nosotros ya tenemos un anillo bastante aceitado porque conocemos de la situación. Entonces siempre tenemos lugares preparados y tenemos material para recibir a la gente, ya me sé colchones, frazadas. Nunca son suficientes pero nos arreglamos. Hemos tenido respuesta del Estado, gracias a Dios, de la gestión que se hace con rapidez. Y se produce por un montón de factores que hacen a que esto pase, ya me sé, falta de mantenimiento, falta de obra pública, de mecanismos fruviales, falta gestión para el tema del desagüe, de drenaje del agua, de la lluvia, el arroyo es tapado, no hay obra, los puentes siguen siendo chicos, cuando tenemos un volumen de agua mucho mayor porque la lluvia es más frecuente y con mayor cantidad. Entonces por ahí se ensancha el arroyo en su momento, porque ahora tenemos 30 años donde no se le ha hecho nada al arroyo prácticamente. Entonces eso hace que no dé abasto el desagüe porque con 100 milímetros ya está lleno el arroyo y hasta que llega el río para poder drenar, desborda por todos lados. Lo puedo asegurar es por falta de obra, falta de gestión de obra, gestiones anteriores. El agua baja rápido, ayer ya pudieron volver a su casa, el arroyo ya digamos se quedó en caja y la gente pudo regresar. Hoy estamos asistiendo a alguna familia que por ahí ayer se fueron y no retiraron su alimento y frazada, entonces hoy están volviendo para seguir con esa asistencia. Llovieron 90 milímetros en menos de una hora, entonces desbordó todo, muchísima gente inundada que no salen, se autoevacúan o se quedan en su casa a salvar sus pertenencias y sí, sí, impresionante. Yo pienso que en total debe haber habido más de 300 familias o casas inundadas. Nosotros evacuamos 122 personas, que son de los barrios de siempre, donde el agua entra medio metro, 80 centímetros y esa gente sí sale sí o sí porque si no no tendría dónde dormir. Esas son las gente que sacamos siempre de la costa, del arroyo, diríamos, de ambas márgenes. Y después tenemos la gente de la Avenida San Martín, como dice usted, donde esa gente no salió, se quedó. Y bueno, y sí también, la población ha crecido y hay que cambiar la infraestructura de los desagües, de la ciudad, da un montón de obras para hacer, que se está trabajando en eso. El gobernador estuvo ahí en la última inundación, ¿no?, viendo el área afectada y bueno, seguramente se le comentó qué es lo que hay que hacer para que no vuelva a suceder, ¿no? Exactamente, sí, sí se comentó, estuvo en esta inundación pasada y en la anterior también. Ha estado presente, siempre ha estado presente, coordinando actividades para obras futuras, sí. Ya se está hablando de la canalización del arroyo y de obra, de infraestructura para llevar el agua por donde debe ir para que no entre a los barrios, porque ahí tenemos agua de los campos que hasta que llegue al arroyo inunda un barrio que se llama El Pueblito. Entonces eso hace que muchísima gente que podría evitarse esa inundación por falta de obra tiene que pasar por todo esto.